Mujer de fina bravura Mi prieta brava venía a bailar el danzón Mujer de fina bravura Mi prieta brava venía a bailar el danzón Queridos amigas y amigos de Estereofónica Por favor pásense a oír la entrevista que hicimos con Giovanna Está fantástica, nosotros somos La Pan Belé Y los invitamos a que se pasen por nuestras redes Por sus plataformas de streaming favorito Y se gocen el primer round Nuestro primer disco, nuestro disco debut de Salsa Dura Salsa brava para ti, para mí, para él, para Gio, para todos Apreta, nalga, apreta el paso No hay hay que decir zapatos, se muda Apreta, nalga, apreta el paso No hay hay que decir zapatos, se muda Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros seguidores de Estereofónica Que están conectados con todos nuestros artistas musicales Y qué mejor que empezar con muy pero muy buena salsa Hoy tenemos una de esas agrupaciones que nos sorprenden por la buena música Hablamos de La Pan Belé, pura salsa brava Nos acompaña Miguel Rorrebolledo, el cantante de esta agrupación Y Camilo Toro, el pianista Muchachos, bienvenidos a Estereofónica Aunque faltan varios, pero varios de sus otros compañeros o artistas Que los acompañan en esta gran agrupación Muchas gracias Estereofónica por invitarnos Es un placer para nosotros, parte de la representación de La Pan Belé Estar acá, somos nueve músicos en tarima Una cantante, Lorena Jiménez Y traemos salsa dura Salsa dura para Bogotá, salsa dura para Colombia Salsa dura para Estereofónica Bueno Miguel, salsa dura definitivamente Porque es una agrupación que nació en plena pandemia En Chapinero, uno de los barrios emblemáticos de Bogotá Y hay una historia, digamos así, interesante Detrás de todo este proceso que ustedes han venido trabajando Y que de hecho también me recuerda a la Orquesta La 33 Que también nació en Teusaquillo Pues donde realizaban allí sus primeros ensayos en la calle 33 Hablemos un poco de esa historia Pues imagínate que Camilo y yo Somos de estos jóvenes noventeros O crecimos en los noventas Y crecimos oyendo toda la influencia de la salsa new yorkina De nuestros padres, de nuestros abuelos De los acetatos que habían en la casa Del vecino Porque eso era lo que se oía en nuestras épocas cuando pelados Se oía salsa, salsa de la que se producía Con orquestas grandes, en bloque, en muy buenos estudios Que tenía un sonido particular Que hablaba y retrataba lo que pasaba socioculturalmente Alrededor de esas personas que la interpretaban y que la componían Y 32 años después Camilo y yo nos conocemos Y de hecho mencionó 32 años después Porque el mejor amigo de él Y mi mejor amigo es la misma persona Y con mi mejor amigo nacimos en la misma clínica Y desde que somos muy pelados me está diciendo Oye yo tengo un amigo pianista Y a él le está diciendo Oye yo tengo un amigo percusionista Pues deberían verse para hacer algo Y 32 años después fue que decidimos conocernos Nace la Pambele en un ambiente muy agitado En una realidad muy agitada Pandémica, pospandémica Y como abriéndose otra vez Todo el sector cultural A las presentaciones A componer Y Camilo Es una frustración Como que los proyectos musicales quietos La industria musical quieta Nuestros socios también Cada uno mirando cómo sobrevivir Entonces todos los otros proyectos que tenemos Como que también entran en un proceso de pausa Y de lentitud Y Camilo y yo decidimos pararnos Frente a lo que se viniera Porque queríamos llevar la salsa De nuevo a la realidad sonora De los que sobrevivimos a la pandemia De la gente que quedó aquí La que quedó parada Pues vamos a llevarle salsa ¿Por qué salsa? Porque es con lo que crecimos Porque es lo que más nos hace vibrar Como músicos Y después de haber atravesado En nuestras carreras Distintos géneros Distintos proyectos Llegamos a hacer Lo que más nos gusta Y lo que se nos da la regalada Porque eso nos dejó la pandemia Como que Si uno no viene a hacer Lo que quiere hacer Y lo que le gusta hacer Pues la vida se puede complicar Y la vida es un ratico chiquitito El COVID nos hizo ver esto Y grabamos O sea nosotros nos conocemos En febrero del 2021 En junio 18 del 2021 Estrenamos la orquesta Con 7 temas propios Y 4 covers En un concierto que llenamos O sea que fue muy raro para nosotros Pero era lo que tenía que pasar Porque la gente al estar encerrada Y al abrir un poquito Las puertas Y al ver una banda nueva Y una banda de salsa nueva Que fue lo que pasó Que se llenó el lugar Y sabes que se llenó De grandes amigos Y grandes parceros Dentro de ellos Por ahí había Personas de la 33 Que dijeron y abrieron los ojos Así como ¡Ah los muchachos! Y bueno Aquí estamos también como Apostándole a esta A este género Que ya tiene muchos años Pero que no se nos olvida Como que uno sigue gozando La salsa Y no solo la salsa de ahorita Sino sobre todo En nuestro caso La salsa de antes Por eso es que hacemos salsa dura Porque la salsa que nos gusta Es esa salsa Que va del 62 Como al 70 Y aquí Te voy a pasar al maestro Camilo Toro Morato ¿Quién es el que Al conocernos Me llama un día Y me dice Miguel Yo tengo que hacer una tesis Para poder graduarme De la universidad Y la voy a hacer Sobre la Pambelé Y se crea todo un concepto De sonido Y de investigación musical Para hacer la salsa Que hacemos La salsa que nos gusta Te lo presento Camilo Toro ¿Qué tal? Hola, hola Camilo Bienvenido a Estereofónica Contentos de Bueno Que hayan atendido Definitivamente Esta invitación Y como lo mencionaba Miguel Camilo Bueno Estas influencias musicales De la salsa neoyorquina Eso del movimiento Salsero Digamos de los 60 A los 70 Toda esa tradición salsera En Colombia Podríamos decir Que son puras raíces De la salsa dura Camilo Sí, sí Bueno Colombia fue parte También de esa historia Incluso en Nueva York Siempre Los colombianos Estamos en todo lugar Y por allá Habían un par de personajes Que estaban en el momento Y en el lugar indicado Para describir la historia Entonces pues Yo creo que mundialmente Cuando se habla de salsa Colombia Es uno de los países Que figura por su historia En los 70 Y en los 80 Y digamos que Personajes que estuvieron ahí Interactuando Y tocando con los grandes Como lo fue Eddie Martínez Como lo fue Francisco Zuma Que Como lo fue Yo de Madrid Y orquestas Conformadas Ya como tal Como Frucu y Sus Tesos Como los Latin Brothers Como todos ellos Que también estuvieron En Nueva York Nosotros somos amigos Muy cercanos De Gustavo García Pantera Y cuando nos sentamos A hablar con él Nos cuenta historias Cuando se sentaba A tocar con Larry Harlow Con los de Fania Entonces yo creo que Colombia siempre Estuvo muy presente ahí Por lo tanto Colombia tiene una tradición Salsera durísima También Colombia es un país En donde la salsa Se desarrolló Tuvo lugar Tuvo casa Cali Barranquilla Hay ciudades súper salseras Entonces Pues ahí vuelvo A lo que decía Miguel Yo creo que es parte de todo Tú pones un disco de salsa Y lo baila el viejito Lo baila el joven Lo baila el de la tienda Lo baila el señor rico Lo baila el pobre O sea La salsa digamos Que es demasiado plural Porque hace parte De nuestra historia Nosotros también somos Un país Latino Y con influencia antillana Con influencia caribeña Entonces Yo creo que También es un poco Mirar hacia esa época De la salsa Que se creó en Nueva York Pero que también Se desarrolló en Colombia Y aportarle un poco Como a esto Tú mencionabas También un poco Como ser una orquesta De Bogotá Bogotá Siendo como tan del interior Tan lejos del mar Tan lejos de Como de De las costas Y de los lugares Donde la salsa En teoría ha sido capital Pues también Yo creo que merece Tener como una escena Súper fuerte De orquestas de salsa Ya han habido varias Que han hecho Un gran trabajo A las que Pues ya muchas miramos Pero nosotros dijimos Como bueno ¿Por qué no Voltear a mirar a este género Y poder escribir Un poquito también De De lo que se ha hecho También la salsa Ha sido muy explorada Por otros lados Ha sido muy mezclada Con muchas cosas Ya en más de medio siglo De desarrollo Le han metido Le han quitado Le han puesto apellidos Le han puesto colores Entonces la salsa De tal color La salsa de tal estilo La salsa no se gueta Que está buenísimo Porque ayuda mucho A desarrollar eso Pero nosotros En lo específico La Pambele Quiso mirar un poquito Como a las raíces De donde salió A pesar de que la salsa No es una música propia La salsa es una mezcla De muchas cosas De ahí su nombre Entonces poder mirar Un poquito Como a esa época En donde Pues tuvo como Su momento de oro Tanto en Nueva York Como en Colombia Como en Puerto Rico Como en todos los países Donde se desarrolló Ahí fue donde nosotros Quisimos voltear la mirada Para basarnos En nuestras canciones Y tratar de componer Y de tocar Un estilo de salsa Muy específico Que era este Que tú llamas Salsa durísima Que también ayudó Un poco como a recordar Y a añorar Esas épocas Para los que la vivieron Y a los que no la vivimos Y no la contaron Nuestros viejos Y las veíamos De chiquitos Bailarla Pues también Como que nos trae Un momento muy específico De nuestras vidas Que yo creo que A cualquier colombiano Lo hace vibrar Puedes escuchar El preso Escuchar la rebelión Cualquier canción De salsa colombiana O neoyorquina También escuchar Cualquier tema De Willy Colón De la Ode Pues como los Los grandes de Fania Y de ahí para abajo Pues muchísimos más Ustedes son artistas Muy pero muy jóvenes Y el hecho de formar Una orquesta En plena pandemia Definitivamente Se necesita mucho valor Mucha determinación Quiero preguntarles también Por esa puesta en escena ¿No? Los acompañan Nueve músicos Más ¿No? Hablemos un poco también De esa música en escena El timbal Del bongo Los coros Bueno todo eso Que también los acompaña Era muy lindo ver O para nosotros Parte de nuestra inspiración Es sentarnos a YouTube A ver conciertos Del pasado ¿No? De Tito Puentes De Edi Palmieri De Héctor De Marcolino Demon Aunque no hay No de Marcolino Toca Rebuscar toda la información Que hay Pero Viendo eso Nos dimos cuenta Que la salsa Se trata De El barrio De la comunidad De los amigos De De este De este Don De persona ¿No? De este Compartir en comunidad Y justo cuando Y justo cuando Cami me pregunta Bueno ¿A quién llamamos Para montar Esta orquesta? Yo le respondo Men Que todos sean amigos tuyos Y que te gusten a ti Y que te gusten a ti Y que te gusten a ti como tocan Y de hecho Camilo Arranca a llamar músicos Que no precisamente Son los músicos del instrumento Que tocan en la pambelé Es decir El timbalero de la pambelé Es más Conguero Y Y marimba Que Timbalero ¿Pero qué pasa? Tiene un don de persona Y una Y una Filigrana Por la salsa Que Puede tocar el timbal Y que no solo puede tocar el timbal Sino lo hace majestuosamente De igual forma pasó Con Yonareche Amina Que viene de la música del pacífico Y lo sentamos a tocar Salsa dura y pura En las congas ¿Por qué? Por su don de persona Porque con Camilo ya habían tocado ¿Por qué? Porque la salsa Es universal A todos nos tocó Todos hemos Gozado una pieza de salsa Y sobre todo los músicos Como que Y los percusionistas Hemos estudiado mucho este ritmo Lo mismo pasó con Juliano Lo mismo Que es nuestro bongocero Que es una persona Que viene de la música colombiana Y del tambor alegre Y de la tambora Y de un día para otro Dijo Bueno, ok Voy a investigar el bongo Y toda su cultura Y se mete en un trabajo De investigación Y comienza a tocar Y a cantar Y eso ha generado Que la pambele En tarima Sea Solo alma Solo gana Aparte de la música Esa puesta En tarima Es muy energética Estamos tocando salsa Por lo tanto El baile Hace parte Del mismo canto Del mismo show Y dentro de nuestro Tenemos a Lorena Jiménez Que no solo es música Sino también bailarina Productora Flautista La cuota femenina De la pambele Que hace que haya Un contraste Claro en nuestro show Entre mi voz Una voz Que habla sobre Lo que está pasando Alrededor Socioculturalmente hablando Y la voz de Lorena Y la voz de Lorena Que tiene una voz Pues ya sabemos Que está pasando Socioculturalmente Alrededor de las mujeres De este despertar Y está ahí Puesto en la tarima En la pambele Tenemos a Camilo Que Camilo Viene del Bueno Viene de la música Completa Pero también Le ha tocado mucho La improvisación El jazz La música clásica Entonces de repente Estás oyendo La pambele Salsa brava Y viene un solo De Camilo Y la gente dice Pero ok Ahora están tocando Latin jazz Y sí Sí Estamos tocando Latin jazz Pero como muy bien Lo dijo Tito Puentes El latin jazz No es nada más Que salsa Entonces Aquí estamos Aquí estamos Con este show En vivo Dándoselo a conocer A todo Bogotá Este es O sea Cumplimos el primer año En junio del En junio del 2021 El 18 de junio Del 2022 Cumplimos un año Y nuestra tarea Ahorita ha sido Llevarle ese show En vivo A las personas A las tarimas A los bares A los circuitos Entre Chapinero Y Palermo Que fue donde Se concibió Este disco Y queremos abrir Nuevos espacios ¿Qué tal Llevar la salsa Kennedy? ¿Qué tal Llevar la salsa Ciudad Bolívar? La salsa Que estamos haciendo Ahora Porque la salsa Siempre ha estado En el barrio Y siempre estará En el barrio Pero hace muchos años No vemos Una salsa Barrial Que se quede ahí En el barrio Digamos que Los muchachos De la 33 Tienen un par De temas Que están ahí En la tienda En el barrio Y eso es a lo que Le estamos apostando A que la salsa Colombiana Ya que nuestro Nuestro género El que más nos gusta Vuelva a la realidad De las personas No solo por la radio Sino también Por cómo se ve Por cómo se siente ¿No? Por la comunidad Que lo baila Y lo vibra Claro Claro que sí Además que Esto dio como resultado Ese Bueno Este disco El primer round Así que Bueno Yo los invito A ver Si podemos Escuchar algo De primer round Sí Pero yo te quiero Mencionar antes Cuatro nombres Muy importantes Bueno Se llama Daniel Mitchell Y Mario Galeano Quienes fueron Nuestro Nuestro estudio Y nuestra casa De producción Para hacer el primer round Mambo Negro Records Increíble sitio Después viene Eric Banta Que cree En la salsa Y que cree En nosotros Desde Nueva York The Names You Can Trust Y dice Ok Yo le voy a apostar A la salsa Y les voy a hacer Un LP Un acetato Grande Y un 15 pulgadas 7 pulgadas Es la cosa Y después Viene Mateo Ribano Quien hace Todo El concepto Visual De la Pambele Todo su Su arte Y a ellos Pues muchas gracias Y A Estereofónica Aquí le va Parte De El proverbio Que es nuestro Segundo tema Compuesto Con Camilo Proverbio del nuevo barrio Venimos a compartir Tienes que comer callado Si quiere usted repetir Porque en la calle Reinará la envidia Disfrazada de simpatía Cuidado donde se mete Hay mucha rata escondida No se pide linda sonrisa Ni le paso a la gol y sonero Recuerde bien Estas palabras Todo lambón Siempre es traicionero A la hora de contar monedas Los judas llegan primero Acústate que te andan velando Todo halago Tiene su precio Ficha tocada Ficha movida Del falso halago Líbrate 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 El ego fatal Cuídate mi amigo En la calle hay Poco noble y mucho cretino El ego fatal Cuídate mi amiga En la calle hay Cuando camina pa'l barrio Un paso al frente y mirada atrás Confiarse ni de la sombra No se celebra Hasta que se logra Y así sucesivamente Así sucesivamente Ponemos a gozar A Bogotá completo Pero sabes Es la primera vez que hacemos Todo el proverbio Sin todo el combo Y es como Excelente Muy pero muy bien Muchas felicitaciones Se escuchaba muy pero muy bien Quiero preguntarles Miguel Camilo Con respecto a las letras Hablan alguna sobre la crianza La tendencia también a intentar Estar en ventaja de los demás Ustedes llegan con mensajes Quizás Un poco sobre ese inconformismo Sí Bueno Como lo decía Migue Yo creo que este género Siempre se ha tratado De describir Lo que uno ve en el día a día Durante mucha época También tuvo Su carácter social Y de denuncia ¿No? También ¿Por qué no? Se le canta al amor Al desamor A la vida A la muerte A la dinámica De vivir Tanto en un pueblo Y en el campo Como en la ciudad Y su crimen Nosotros en este caso Pues creo que todos Al ser colombianos Sabemos lo que ha sido Enfrentarse Como de frente A vivir en una cultura Como de El aventajado ¿No? Como Nos enseñan a criarnos Y nos enseñan también A que eso es bueno Que ganárselas todas Es bueno Y yo creo que seríamos Un país muy distinto Si se nos dejará enseñar Que es bueno Sacarle provecho a la gente Que es bueno Ponerse de primero uno Querer ganárselas todas Querer sabérselas todas Y lo que inicialmente Comienza como Cuídese De la gente Que se le mete A usted en la fila Se va volviendo A medida que uno crece Con el metase usted Rápido Antes de que se meta El otro ¿No? Entonces esto Esto es algo Que a todos nos ha tocado Amiga y a mí Sobre todo En el Tristemente En el aspecto musical Eso se ve muchísimo Entonces pues esta Que fue una de las primeras Canciones que hicimos También tenía ese carácter Como de Ey no Eso de golpe No está bien Uno ser el que Se las quiere ganar todas Más bien Hay que cuidarse De esos avispados Porque por tenerlos En el poder Es que este país Está así como está ¿No? Esa letra que mencionas Es algo muy especial Y que pues siempre Pensaremos Siempre cantaremos Y siempre No lo pondremos De bandera Y es que de golpe No se necesita Ser el más avión De todos A veces Dejar pasar a alguien Está bueno A veces pensar en el otro Está bueno A veces dejar un poco Del lado ese egoísmo También está bueno Entonces Como te lo decía Las letras narran Nuestras vivencias ¿No? O sea Amiga y yo No cantamos de nada Que no hayamos vivido Sencillamente son historias Que a veces tienen Nombre y apellido Hay otras que tienen Lugar y fecha Que pasaron Y se vuelven una canción También le cantamos mucho Cami y yo bromeamos Y decimos Sí Y nosotros dos Muy salseros Muy parados Y lo que quieras Pero también tenemos Un lado Hacia el amor Y hacia Y hacia nuestras parejas Muy marcado Y de pronto También encuentras letras Como tu bravura Que es Es el bolero Del disco ¿No? Los discos de la salsa Del 62 al 75 Traían un formato Eran más o menos 7 u 8 temas Y tú en esos 7 u 8 temas Encontrabas Un chacha Un bolero Un par de salsas bravas Encontrabas una canción A los santos Nosotros decidimos Hacer lo mismo Y en nuestro bolero Que se llama Tu bravura Básicamente le escribimos Al amor Al amor descontrolado Que durante mucho tiempo Lleva en control Y en Y en Será que yo Si estoy En el amor Y que cuando se da cuenta De la realidad real Se entrega al amor Y no importa Ni la distancia Ni la locura Te amo Y aquí vamos Entonces Si Si son las Básicamente Es nuestra piel Carne y hueso Puesta en En la composición De las letras De la familia Bueno Las plataformas De streaming Ya lanzaron Este disco El primer round El pasado mes De abril Y mientras tanto Pues ustedes Están analizando También para lanzar Dos versiones En vinilo Que nos pueden decir De esto Y también Sobre las presentaciones Porque ya Tuvieron un par De presentaciones Viene otra Para que Pues nuestros Seguidores También puedan Ir Y poderlos ver Acompañar Pues Te cuento Que el primer round Si Se estrenó Digitalmente El primero de abril Pero como Como toda la salsa Tiene su formato físico Y tiene su formato Digo como toda la salsa Vieja Tiene su formato físico En acetato Y todo el proceso Para hacerlo en acetato Desde la grabación La mezcla Y el máster Se hizo analógicamente Para Poderlo poner En un acetato Es decir Todo el primer round Está grabado en cinta Pasado por máquinas Análogas Para llegar A estos acetatos Que Name You Can Trust Y Eric Banta Nos creen Desde New York Y dicen Ok Yo los prenso Ya puedes encontrar En nuestras En nuestras plataformas En nuestro Instagram El link Para hacer el preorder De El 7 pulgadas ¿Por qué preorder? Porque Ahora imprimir O prensar Estos discos Se demora un montón De tiempo Y este 7 pulgadas Que es de los discos Más chiquitos Solo trae dos temas El proverbio El proverbio Y traigo el bongo Va a llegar A Colombia En junio Pero desde ya Se lo puedes comprar Directamente A Name You Can Trust En New York Y apenas salga De El Horno Llegará a tu casa Ese es el primero Que llega en junio Y solo trae dos temas El segundo disco Es un 45 Ya con Un LP Un long play Perdón Se me confunden Las revoluciones La pulgada Cuál es cuál Pero llega El LP Con los 7 temas El arte De Mateo Rivano Porque si bien La música Suena como suena Como nos vemos Mateo lo hizo Impecable Llega con su arte Llega con un insight Y llegará En diciembre Ese preorder Lo puedes hacer Más adelante En nuestra página Y ya Llegará Los discos En físico Aquí a Colombia Eso sí Del 7 pulgadas Solo llegan Creo que son 85 copias Y el disco grande Llegarán 100 A Colombia El resto Va a estar En todo el mundo Entonces A todas las personas Que están ahí Conectadas Con estereofónica Pues Les comentamos eso Si usted está Por allá en Londres Ojo Que allá hay Discos de la Pambele Pero no hay muchos Entonces vaya Y agarre Su disquito Colecciónelo Que se vienen Cosas muy bonitas También Yo sé que Camilo Ya mencionó A Gustavo El Pantera Quien era el trombonista De Frucu y sus tesos ¿No? Para poner en contexto A la gente Que nos está oyendo Después de estos dos discos En el Parque Bicentenario Con la noche de Museos Bogotá Ahí estaremos Invitadísimos Invitadísimas A pasarse A gozar un rato A conocernos A vernos A vernos Con nuestro Nuestro combo completo Que eso es Eso es una delicia Porque es como Montarse en una nube voladora De pura salsa Bueno Ustedes ¿Cómo ven En un futuro El género? Muy bueno Aquí es donde Tocó usar Los poderes Adivinados Y resucitar No pues ¿Qué queremos? Te contesto ¿Qué queremos? Queremos que Esta salsa Vuelva a ser parte Como también No solo de los escenarios Grandes Porque ya lo es Pues tú lo has dicho Hay muchas orquestas O sea Esto no lo inventamos nosotros Este género Ya está hecho hace años Ya está madurado No le estamos metiendo Ni sacando Solo lo estamos reinterpretando Hay muchas orquestas Muy duras Músicos Durísimos Colombia Es un lugar donde Tú levantas una piedra Y salen músicos Y todos pueden tocar salsa Perfectamente Vivimos en un paraíso Cultural de músicos Entonces pues Que sería bueno Que quisiéramos nosotros Que todos estos Sonidos de la salsa vieja Pudieran volver a empezar A sonar No solo en los grandes escenarios Porque de alguna u otra forma La salsa se ha Se ha trasteado un poco Como a grandes festivales Tarimas muy grandes Quisiéramos volver a Encontrar orquestas Full formato Sonando en un bar de Chapinero En un bar del centro En un bar del sur En un bar del norte No solo en Bogotá En toda Colombia Quisiéramos como Volver a ver Como el hype Que había En su época Por este género Que a pesar que nunca ha muerto Ha vivido todavía En la nostalgia Y en la curiosidad De los melómanos De los salseros viejos Que le demuestran A sus hijos Y les enseñan A amar Al sonido del trombón De Willy Colón Y de Johnny Colón Y bueno Y de todos los duros De la época Pero pues también Que vuelva a ser Una vaina comercial Que se consume En el día a día Como lo era Back in the day Entonces pues Quisiéramos como Que Colombia Y en general Pues Latinoamérica El mundo Se volviera a llenar De salsa Como lo fue En esa época Ya que Vivimos en un paraíso Musical lleno de gente Durísima Que igual lo está haciendo O sea Salsa en Colombia Ya está para votar Todavía se hace Todavía suena Se produce Se graban todos los años Discos y discos de salsa Se crean orquestas No es sino Ir a un festival Ir a un salsa al parque Como para seguir viendo Propuestas nuevas Ir a los bares clásicos De salsa Acá de Bogotá De Cali De Medellín De Barranquilla Para ver que todavía Hay orquestas Que todavía hay gente Que se la juega por esto Pero entonces Nosotros con la Pambele Queremos aportar Un granito de arena Que esto pueda ser Más posible También poder sacarlo Y mostrarlo En otros escenarios Y apostarlo Un poquito Como a esto Bueno Miguel Camilo Gracias por acompañarnos En Estereofónica Muchos Pero muchos éxitos Y bueno A nuestros seguidores Recuerden Acompañarlos En el Parque Bicentenario El próximo miércoles Bueno Esto será en la noche Me imagino Noche de los museos Definitivamente Sí Como a las seis y media De la tarde Muchas gracias a ti Giovanna Por invitarnos Por abrir estos espacios A estereofónica Por visualizar A los músicos Que siempre han estado Y siempre necesitarán Visualización Muchas gracias Nos vamos con este pedacito Del avispado Que dice así Mira Y ustedes recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram Estereofónica Com Twitter Y Youtube Arroba Estereofónica Wow Increíble Y nosotros somos Arroba La Pambele La Pamela La spread